¿Cuál de las siguientes igualdades corresponde a una ecuación de segundo grado que posee como soluciones a 3 medios y 11 novenos? Cuando nos dan las soluciones de una ecuación de segundo grado, lo que debemos hacer es restar x menos la primera solución y multiplicar por x menos la segunda solución. Y encontramos la ecuación de segundo grado. Así que ahora vamos a multiplicar. Aquí cuando multiplicamos, simplificamos con 3, aquí haría 11 sextos. Ínimo común entre 9 y 2, es 18. Serían 22 más 27, eso nos da 49. Y finalmente multiplicamos por 18 para dejarla sin fracciones. Simplificamos. Y llegamos a eso, que está representado en la alternativa B.